Hoy lo que estamos presentando es el plan de formación profesional que va a acompañar las políticas que ya se han anunciado con el plan agroindustrial y el plan de estrategia Argentina 2020 que plantean un crecimiento basado en estos pilares de la agroindustria y del proceso de reindustrialización en la Argentina. Eso requiere mantener y profundizar los niveles de formación y de capacitación de nuestros trabajadores. No olvidemos nunca que la calificación de nuestra mano de obra ha sido uno de los elementos que siempre ha privilegiado la inversión para decidirse por nuestro país. Esto implica en concreto que del millón y medio de argentinos y argentinas que hemos capacitado en estos años, vamos a pasar a capacitar 3 millones de trabajadores, trabajadoras, desocupados que van a integrarse entonces a la fuerza de trabajo con las calificaciones y con las competencias que el mundo de hoy exige. Este enorme esfuerzo que se lleva a cabo en todo el país y que ha implicado multiplicar por 33 el presupuesto que tenía el Ministerio de Trabajo allá en el 2003, es una tarea que debemos realizarla conjuntamente con empresarios, con sindicatos, con una fuerte movilización de las universidades. Hemos fortalecido los centros de formación profesional que estaban prácticamente abandonados. Le hemos pasado, como yo digo, un plumero a esos centros que estaban en todo nuestro país. Hemos actualizado la tecnología para que se formen con la tecnología que hoy exigen las empresas. Y ese trabajo conjunto es lo que queremos hoy celebrar. Voy a ir al cierre del ICEM para explicar, para contar y para compartir con ellos esta experiencia argentina, esta forma de un crecimiento económico para todos y para todas.